Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos vídeo hablando de los próximos cambios que seguramente vayan a entrar por supuesto estos cambios que voy a mencionar no están todavía presentes no se sabe cuándo van a entrar y no se sabe si van a llegar a entrar pero todo apunta, como siempre, a que entrarán todos en cualquier caso, si alguno no entra, pues en mis redes sociales, aquí en Twitter que lo tenéis en la descripción, o en Instagram, que también lo tenéis en la descripción pues seguramente lo comuniquen y luego también, pues si le queréis dar un follow aquí al señor arroba rainbow six es, pues no está de más porque también publica un montón de cositas de info y bueno, siempre hay que darle reconocimiento que la verdad es que se curra muchísimo su contenido de hecho, bueno, es gracias a él, a quien, bueno, vamos a poder hacer este vídeo también aprovecho para comentar que ya aprovecho que no he hecho de momento este mini spam si bebéis bebidas energéticas, Red Bull Monster, etcétera, ¿vale? que sepáis que estoy promocionando una, tenéis abajo un link que si pincháis os hacen descuento y si usáis mi código os hacen todavía más descuento que el código es MIWELL, lo veréis promocionado de vez en cuando debajo en el canal seguramente a lo largo de estos próximos meses pues bueno, ahí tenéis unas bebidas que yo las he probado y la verdad es que es un vasote están súper buenas, no tienen gas, pero azúcar y ya os digo que es mejor que un Monster, mejor que un Red Bull y lo mejor de todo es que es más barato así que bueno, tenéis ahí abajo los links si queréis shakers, bebidas, bueno, hay de todo así que echad un vistacito que no está de más así que nada, vamos al lío, chicos notas de diseño de mitad de temporada vamos con ello empezando por los atacantes, si Ana se dispara en el meta será el atacante con granadas más viable que hay obviamente, actualmente granadas tienen y Ana, Noc, Glass, pocos agentes y Ana, obviamente, es quien está por encima en este pick Sledge también tiene, pero bueno y Ana al final es lo más fraggers con frags que hay la verdad es que es muy roto ojalá le devuelvan las frags a IQ estaría bastante guay pero bueno, de momento y Ana tiene las granadas la pen portátil hace bajar a Thatcher ya que deja de ser meta aunque por lo general no hay grandes cambios ni 6 ni Grimm se encuentran en su sitio os explico esto porque yo creo que nunca os lo he explicado voy a intentar ser rápido, ¿vale? aquí a la derecha es el cuadrante este azul es que se cogen mucho y que además están muy fuertes ¿vale? o sea, se gana bastante en este caso, por ejemplo, pues y Ana se coge mucho y cuanto más a la derecha pues más se gana con él entonces Yana y Ash son sin duda alguna los mejores agentes o los agentes más fuertes dentro del meta vale, meta por cierto cogido de platino en adelante y luego aquí a la derecha si vamos a la zona inferior sería lo mismo se coge mucho pero no se gana tanto por ejemplo Sledge se coge mucho pero está empezando a tirar por abajo Jackal, por ejemplo, se coge bastante pero no se gana tanto con él ¿vale? esto nos da un poco de pistas hacia dónde van a ir los nerfs y los buffs en un futuro y claramente Yana se va a comer un nerf como una catedral no este parche pero seguramente la caben yo creo que le van a acabar quitando las granadas para dárselas pues por ejemplo a Docaebi a Leon a Capitao a alguien diferente no se las van a dar a ella vale para ir rotando un poquito que no sea siempre lo mismo no jugar Yana porque tiene granadas los cambios buscan un poco bueno por aquí en la izquierda tenemos personajes que se cogen muy poco como por ejemplo Finca pero que están muy fuertes Finca de hecho es casi mejor que Yana dentro del meta pero se piquea muy poquito lo que quiere decir que bueno igual le hacen algo para que la gente lo coja más o la intentan y quitar y por ende aquí abajo pasa lo mismo por ejemplo Monty se le coge poco no mucha gente juega Monty y además se le considera bastante bueno yo es que voy al revés del mundo porque yo juego mucho montaña y siempre que juego montaña gano entonces bueno yo voy un poco al revés pero bueno esto es un poco las estadísticas generales ¿vale? vamos a continuar siguiendo con los defensores los cambios introducidos a Libby le quitan la corona a favor de Jägger aunque la gran mayoría de los veladores se encuentran en un punto intermedio Solis obtiene un aceptable puesto junto a Zan lo he dicho a Libby desde el nerf pues ha bajado antes estaba mucho más a la derecha aunque se sigue ganando mucho con ella porque su arma es buena siempre ha sido buena desde que salió Valky está fuerte Capkan está fuerte y Frost están bastante fuertes ¿vale? Jägger no está muy fuerte pero se le piquea mucho porque al final Jägger pues su habilidad es prácticamente 100% necesaria en casi todos los puntos Tachanka está en el pozo y Clash es que bueno Clash está fuera de la gráfica de nuevo yo vuelvo a romper el meta porque yo si cojo Clash gano es mi main pero la gente en general no lo coge esto a mí me gusta porque eso quiere decir que la van a buffar la van a mejorar casi seguro en algún momento y eso es vamos buenísimo para mí yo cuanto más buffen a Clash más contento voy a estar a ver si le ponen yo que sé que no se le mueva el escudo cuando la cuchilla estaría muy roto y luego por ejemplo Rook no se le coge mucho pero mata un montón normal es un personaje también bastante bueno tiene buena arma buena mirilla sobre todo así que bueno esto es un poquito el delta de los operators que dan ya os digo una pista hacia hacia donde van a ir los buffs y los nerfs esto por supuesto es todo estadístico esto no quiere decir que no si cojo a Libby voy a ganar no tiene por qué yo por ejemplo no juego a Libby y gano o sea que no hace falta jugar a Libby para ganar esto ya es simplemente por el estilo de juego de cada uno y luego los cambios de los baneos cabe destacar que Azami tiene cierta tendencia a ser bloqueada pese a no ser el personaje más nuevo del juego por supuesto la más baneada Mira en paz descanse seguido de Valky Kaid Capkan nadie Clash solo Libby Melusi bueno esto ya dan un poco igual yo soy de los que banean Melusi soy así desgraciado así que ahí está en el 3% vale y luego en atacantes Thatcher sigue siendo baneado una salvajada a pesar de haber entrado Pemps Jackal no ban no Monty que bueno esto ya no Kimonte es un 12% es poquísimo sobre todo Jackal y Thatcher también hay que tener en cuenta que muchas veces el ban a Monty es por cheaters porque como esto es de platino hacia adelante ya hay muchos cheaters muchos bans van enfocados a escudos simplemente por eso por ejemplo a ver si aquí Capkan por ejemplo también está bastante yo creo que enfocado por culpa de los cheaters este banrate es un poquito falso pero bueno Green vamos allá con los cambios tochos ganar a mirilla 1.5 y 2 en la comando ojo cuidado que Green sigue siendo una basura de gente pero por lo menos ahora que si lo juegas pues puedes disparar desde lejos cambio yo lo dije en algún stream no sé si lo llegué a subir aquí la partida pero una vez me preguntasteis por Green y lo estuve explicando Green le van a poner mira larga seguro porque es que es un personaje que necesita mirillas largas y se la van a poner obviamente Twitch gana un dron normal extra y pierde la empuñadura en sus famas tengo entendido que a la gente de consola esto les va a afectar mucho porque la famas es un arma que tiene bastante recoil pero bueno a cambio nos dan un dron más para dar un poquito más ese rol de support a Twitch así que bueno la fama se va a menear más que la compresa de una coja pero a cambio vamos a poder dronear muchísimo más 4 drones con Twitch es una salvajada también un poquito yo creo para quitarle ese puesto quizás a a Ianna como personaje que tiene drones infinitos entre comillas aunque por supuesto el rol no es el cañón largo ojo con esto aparte de mejorar la caída por daño de distancia lo de que cuanto más dejos está más daño hace bueno más daño hace no sigue haciendo el daño equivalente a si estás cerca ahora aumenta el daño un 15% esto es una salvajada un 15% es bastante daño y armas que tengan cañón largo la de Frost la de Caveira los subfusiles que no tienen muchísimo retroceso Frost ganó algo de retroceso con el último parche pero bueno no tiene muchísimo retroceso así que ojo cuidado y luego por ejemplo Jagger si sabéis controlar el recoil bueno yo de hecho esta temporada que he estado jugando con silenciador o sea que no le quita recoil yo creo que lo voy a poner cañón largo porque es que Jagger haciendo más daño puede ser una barbaridad y no sabe mismo qué armas tienen cañón largo bueno podéis dejarlo en los comentarios alguna que se os venga a la mente porque ojo porque este cambio ya os digo que si sabéis controlar el recoil puede ser muy bueno añadir cañón largo a algunas armas la SMG la SMG también tiene cañón largo ojo cuidado SMG11 pegando más piquitos bueno disparar desde la cadera las siguientes armas serán menos precisas al disparar sin apuntar la AK-12 la RX de Nomad y demás la SC-3000K la LMG-E la 6P-41 la T-45 que es la de Lesion la 4-17 la semi-automática de Twitch y de bueno de Leon y demás la AR-15-50 el Carons de Back la MK-14 de Doca y por el contrario la P-10C será más precisa ¿cuál es la P-10C? pues una pistola creo que es la de los ¿de quién era la P-10C? no de bueno no sé es una pistola pero da igual es que ¿quién dispara de cadera con pistolas? nadie pues lo mejoran ¿vale? y luego empeoran el resto de rifles bueno el disparo de cadera en Rainbow nunca ha sido una cosa reseñable así que tampoco sin más es más difícil matar de cadera lo único que le puede afectar este cambio es a la pistola de los escudos Blitz y Monty porque al final ellos sí que suelen disparar más de cadera el resto de jugadores rara vez tiramos de cadera con el resto de personajes rara vez se tira de ellos con ellos de cadera entonces sin más y luego con las siguientes armas tendrán cambios de daño o accesorios la para 308 de Capitao le quitan un puntito de daño ¿por qué? no me preguntéis porque no tengo ni idea sinceramente es un personaje que no estos son defensores es un personaje que literalmente está en la mierda del meta hasta aquí a la izquierda abajo pero le quitamos no entiendo no entiendo por qué pero bueno Capitao no es un personaje que se usa mucho yo lo uso de vez en cuando pero sin más bueno ya sabéis que juego un poco con todos la supernova ojo con esto que esto sí que es peligroso pasa de 48 a 55 igual cuál era la supernova que no me acuerdo la escopeta de eco de Ivana y de Amaru le suben 7 puntos de daño es bastante para lo que vienen a ser estadísticas in game esto quiere decir que ahora mismo rusear con Amaru escopeta y SMG vuelve a ser meta que bueno nunca dejó de serlo pero ahora todavía más y bueno meta meta de los locos que os metéis a rusear con Amaru como yo entonces esto puede ser muy divertido porque a mí me gusta mucho meterme con Amaru a la bestia y si le suben la escopeta soy muy feliz la supernova yo la considero si no la segunda tercera o cuarta mejor escopeta del juego actualmente no la primera pero esto puede hacer que se vuelva la primera sin mucho problema o sea que ojo cuidado porque es una escopeta muy buena y luego además esto da pie a que Ivana se pueda jugar con escopeta que no es tontería teniendo una SMG como tiene y que Echo se pueda jugar con escopeta teniendo una SMG que no es tontería esto yo lo valoraré sobre todo Ivana escopeta me parece una chorrada pero ojo ojo con Ivana escopeta ya os enseñaré porque en algún vídeo o en algún stream la 9mm c1 que es la de Frost de 45 a 36 menudo bajón Frost ya de por sí tiene un arma que es muy lenta disparando si encima le quitamos daño pues se vuelve un arma de mierda así que pues a ver que tal yo juego bastante Frost como ya sabéis sobre todo en Clubhouse la probaremos cuando le metan el cambio y tenemos a ver si hay que llorar o gritar mucho de no se muere no se muere porque le han bajado el daño es mucho daño el que le quitan y el problema es que no hay alternativa porque que juegas con la escopeta que la de Frost es literalmente de las peores escopetas pues no lo veo bien casi va a ser más rentable jugar a pistola la M4 gana mirilla por 2 Maverick desde que le quitaron las granadas la M4 es el fusil de Maverick no se usa porque Maverick con granadas ha estado súper bien Maverick sin granadas pues está bien porque sigue abriendo sigue siendo un un pick seguro para abrir pero sí que es verdad que la M4 además tiene un arma que no me convence con 1.5 no sé por qué parece como que dispara plástico no sé es rara tiene una sensación y un tacto muy raro la M4 con mirilla por 2 puede estar mucho mejor recordemos que esta arma antes tenía la ACOG estándar ahora va a tener por 2 que es un poquito menos pero oye habrá que darle un try igual vuelvo a jugar Maverick que hace mucho que no lo juego al pobre lo tengo abandonado así que a ver qué tal luego la UCI de Zorn le bajan el daño como era previsible en algún momento de 44 a 36 es muchísima bajada de daño son 8 puntos y la verdad es que ojo es que la UCI es muy buena tiene muy poco recoil tiene baja cadencia pero a diferencia de por ejemplo la de Frost tiene bueno tiene un poquito más de cadencia y hace más daño entonces bueno no hace más daño de hecho hacía un poquito menos pero aún así como que se sentía muy potente un arma que hacía mucho daño que impactaba mucho era un arma muy buena esta bajada es normal Frost de todas formas no creo que sea un personaje de los que más se cojan de hecho precisamente se coge por su arma más que por su habilidad y por el que tiene escudo pero no sé o sea bajarle el daño no lo veo mal pero tampoco lo veo necesario a día de hoy y luego la UG mayor recoil vertical y horizontal en ráfagas largas bueno pues sin más la UG es un arma que está bien un poquito más de recoil quizás no le venga mal sobre todo porque se abusa mucho de ella con Wamai pero sin más no creo que sea un cambio pues un cambio más para un poco sanear el juego y bueno por aquí hay gente preguntando lo de los errores y demás y por aquí dice que las notas del diseño solo cubren partes o sea solo cubren balances en el Facebook y el Works no incluyen arreglos de errores por eso hay que esperar a las notas del PAN eso quiere decir que cuando esto salga igual arreglar un montón de fallos que hay actualmente bueno se sabe que hay en el juego el cielo que parpadea el cabello de azami que parpadea el sonido que se queda al salir de las partidas los Battle Eye Bans que no son Battle Eye Bans pero que te banean bueno en fin todo ese tipo de fallos los parchearán supongo también con la salida de este parche pero no lo dicen vale así que nada estos son todos los cambios vídeo así rápido express no quería enrollarme mucho espero que os haya gustado mucho nos vemos nos vemos esta noche en directo chicos pasaros que hoy nos vemos esta noche ojalá que además últimamente estamos ahí a tope con Twitch y si no pues nos vemos mañana en otro vídeo sin más o en TikTok o bueno en un tope pasaros por mis redes chao chao chau chau